¿Qué es la profecía autocumplida? Buenos días, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de saber en qué consiste este tema del que nos querías comentar sobre el efecto Pygmalion. Que nos cuentes en qué consiste, de qué se trata. Mira, pues el efecto Pygmalion tiene que ver mucho con la cultura griega. Teníamos a Pygmalion que era un escultor y bueno, pues hacía esculturas. Entonces, pues hizo a Galatea y se enamoró tanto de ella que Galatea, dicen, que terminó cobrando vida. Un poquito tiene que ver, por eso se llama efecto Pygmalion. Es decir, las creencias que nosotros tenemos muchas veces sobre el rendimiento o sobre la conducta o el comportamiento de otras personas hace que creemos unas expectativas en el otro de cuál tiene que ser ese rendimiento. Entonces, lo primero que tiene que ver es una creencia de nosotros con respecto a la otra persona. Y esa persona, al captar el que esperamos nosotros de ellos, va a ir modificando su conducta hasta terminar realizando o coincidiendo con la expectativa que nosotros teníamos. A veces yo creo que se habla de eso, ¿no? De decir, bueno, es que es un niño bueno, es un niño malo o es porque ha hecho lo que esperábamos de él, ¿no? Y al fin y al cabo, si no haces lo que los adultos esperan de ti, pues ya eres un niño malo, no estás cumpliendo con las expectativas. Entonces, claro, también esto tiene unas consecuencias a nivel, en las relaciones interpersonales, ¿no? De cómo se produce esto. Claro. Efectivamente, lo que estabas diciendo es un ejemplo muy bueno para poder hablar del efecto Pygmalion. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a poner etiquetas a todo. Eres un niño muy malo, eres vago, es que estás tonto, eres tonto. Entonces, al final, si esas expresiones las estamos repitiendo constantemente, el niño termina sabiendo, termina creyendo que es vago, que es tonto, que es malo, ¿no? Entonces, termina respondiendo a nuestras expectativas. Y puede ser un niño totalmente lo contrario, ¿no? Fíjate, en muchas ocasiones utilizamos el verbo ser y nos estamos equivocando, porque lo que tenemos que describir es cómo nos comportamos en un momento determinado. Eso no quiere decir, no tenemos que sobregeneralizar y decir, porque en este momento has desobedecido, es que eres un desobediente, ¿no? En este momento has desobedecido. Pero no significa que seas un desobediente por norma. Pero si yo le estoy diciendo, pues eso, eres un desobediente, eres un desobediente, es que no me haces ni caso, al final, el niño va a terminar siendo un desobediente para cumplir lo que nosotros le estamos proyectando, y lo que nosotros le estamos diciendo que es. Pasa exactamente igual cuando tenemos un niño que tiene un mal rendimiento, por ejemplo, en el colegio, o se ha equivocado a la hora de hacer un ejercicio, o se ha equivocado en varias ocasiones. Si a ese niño, por el hecho de que se esté equivocando, por lo que sea, por lo que sea, da igual, no le reforzamos por lo bien que lo hacen en otras ocasiones, o incluso nos centramos nada más en que no lo está haciendo bien, al final ese niño su rendimiento va a disminuir muchísimo. Sin embargo, en aquellos niños que se les ha estado apoyando, que se les ha estado retroalimentando, dando feedback, al final esos niños obtienen un buen rendimiento. Y esto no es solamente que lo podamos ver nosotros, es que hay numerosos estudios que lo están, desde hace muchísimos años, comprobando científicamente, y además lo podemos ver luego en nuestra casa, probablemente. O sea, cada uno puede hacer el ejercicio de cómo condiciono yo el comportamiento del que tengo al lado, con mis expresiones, o con lo que yo le estoy proyectando y dando a entender, ¿no? ¿Y por qué se produce esto, Lorena? ¿Por qué generamos estas expectativas? Pues, la mayor parte de las ocasiones es porque no lo pensamos. Yo creo que porque no lo pensamos es porque no tenemos conocimiento de ello. Si tú te paras ahora mismo a pensarlo, nadie intenta de forma consciente o con toda su voluntad condicionar a alguien para algo negativo, ¿no? Lo que pasa que no nos damos cuenta por eso, porque no vamos con esa maldad o no vamos con esa intención. Pero si nos paramos a pensar, pues fíjate, es verdad, estoy todo el día diciéndole al niño que es un vago, o que cómo se siente el niño al recibir esa información, o que es malo. Entonces, en muchas ocasiones utilizamos expresiones sin ningún tipo de intención, de dañar o de hacer daño o de etiquetar, y ahora a lo mejor cuando lo escuchamos es cuando vamos a decir, es que eres un desobediente. En ese momento probablemente vamos a parar y vamos a decir, no, a ver, ojo, esto no tengo que decir, es que, ¿por qué no me haces caso? ¿No? Entonces, muchas veces proyectamos también nuestros propios juicios o prejuicios, mejor dicho, y nuestras propias limitaciones también a la otra persona. Sobre todo cuando hablamos más en relaciones de adulto a adulto, ¿no? O sea, estamos limitando en muchas ocasiones nuestro propio aprendizaje, nuestra propia experiencia en la vida del otro, y no tiene por qué ser lo mismo. Y al proyectar eso ya le estamos creando que la expectativa que él va a tener va a ser la que nosotros tuvimos, o la consecuencia que nosotros tuvimos en un momento determinado. Claro, efectivamente. Yo creo que la buena noticia quizás es que así como proyectamos cosas negativas, como bien dices, también podemos proyectar cosas positivas, y eso sí hacerlo a conciencia, ¿no? El desobediente, bueno, pues intentar llevarle por donde nos... Pero también hacerle consciente de otra cosa positiva que ha hecho. No todo en lo negativo, ¿no? Así es, claro. Pues no estamos diciendo tampoco que no hay que marcar límites, sino que hay que hacerlo de una manera saludable y ecológica para la otra parte, porque si no hay un problema, ¿no? Al final que estamos construyendo lo que no queremos. Efectivamente. Al final los niños son un reflejo de lo que nosotros... Los niños, en este caso que estamos hablando, son un reflejo de lo que nosotros vamos construyendo y lo que nosotros somos. Y al final los niños van a ser lo que observan de nosotros. Efectivamente. Así que, bueno, entiendo un poco que la conclusión para poder evitar esto es lo que decías, ¿no? El ser conscientes de lo que estamos transmitiendo, de lo que estamos diciendo, y pararnos a pensar, ¿no? Como un poco comentábamos en la anterior entrevista. Efectivamente. Y ser un espejo limpio cuando hablamos con otra persona. Es decir, un espejo en el que dejemos atrás nuestros prejuicios o nuestras propias limitaciones y podamos ayudar a esa persona, desde la neutralidad, ¿no? A que sea ella misma la que haga su expectativa y la que lleve su conducta hacia ese fin. No por lo que nosotros les estemos intentando hacer creer. También evitar las etiquetas con los niños. Evitar no utilizar el verbo ser y centrarnos en el momento puntual o concreto. Vamos, y en lo que tenemos que, a lo mejor, en ese momento fijar la atención. Pero eso, un momento puntual. No es así crónicamente. Y, sobre todo, pues lo que decíamos, ser conscientes del lenguaje que estamos utilizando. Yo creo que eso es lo más importante. Pues perfecto, Lorena. Muchísimas gracias por esta entrevista, por ilustrarnos siempre con cosas tan útiles y tan prácticas de nuestro día a día, que al fin y al cabo nos ayudan también a hacer un poquito mejor las cosas. Así que, bueno, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Muchas gracias a ti, Rosalía. Gracias.